¡Aplausos! Esta edición es una edición muy especial de los Oro y Menegóac, que anualmente celebramos las Juventudes Socialistas de Euskadi. Una edición que hemos querido compartir con nuestros compañeros y compañeras de Noruega. Nos une a ellos como organización el dolor provocado por el zarpazo del terrorismo de los fanáticos. Todos recordamos con dolor, angustia e incredulidad el momento en el que comenzamos a conocer las noticias de lo que estaba sucediendo en la isla de Utoya. Fue un día que conmocionó a Europa entera, pero que fue especialmente doloroso para la familia de la izquierda europea. Y que estoy seguro que conmovió particularmente en aquellos años a los miembros de esta organización, que ya sabían lo que significaba ser joven y estar en la diana del terrorismo, de los irracionales, de los intolerantes. Como habían hecho hasta ese momento, pero sobre todo a partir de ese momento, las Juventudes Laboristas Noruegas, la AUF, siguieron defendiendo una sociedad sustentada sobre los valores de tolerancia, pluralidad y respeto a la diversidad. Y no solo eso. Estos años han trabajado desde el llamado Comité 22 de Julio para mantener la memoria de los atentados, para honrar a las personas afectadas y para luchar contra el extremismo. Por todo ello, porque nos unen la defensa de unos valores imprescindibles para la convivencia que defendemos aquí, en Euskadi, también en Noruega y en todas las partes del mundo. Y porque nos unen la reivindicación en favor de las políticas de memoria, de la lucha contra los discursos de odio y contra los extremismos de toda clase. Las Juventudes Socialistas de Euskadi nos sentimos muy honradas de poder entregar este premio especial Oro y MNGOAC 2023 a las Juventudes Laboristas Noruegas y al Comité 22 de Julio, que recogerán Fabián Bal y Nimra Razzam, miembros de la Junta Central de Juventudes Laboristas Noruegas y del Comité 22 de Julio. Y ahora os dejo con nuestro... Entrega el premio en Eko Andueza, secretario general de los socialistas vascos, y José Ignacio Asensio, secretario general de los socialistas guipuzcoanos. Gracias. 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 And on behalf of all of AUF, we would like to start by thanking you for this award. And also, we are very thankful that you invited us here and that you have this conference, because this is the most important thing we can do, that we keep talking about this topic and that we keep fighting against hate and conspiracy theories. So thank you. And I think it's really important to just end the note here, to remind us all that we are social democrats and the world that we are fighting for is an equal one. And that is the best medicine against extremism. So I hope that all of you will continue to do that work you do here in Spain, in Basque country. And I look forward to further continuing the cooperation between our sister organizations. We are united in our political family. So thank you so much for this award. Thank you for inviting us. And we'll enjoy the rest of the day here. Thank you. Aplausos. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al Secretario de Organización de Juventud de Socialistas de España, Diego Aroca. Buenos días, según ON, compañeros, compañeras. Para mí es un honor y un privilegio poder estar hoy aquí y que mi primera intervención como secretario de la Organización de las Juventudes Socialistas de España sea en la tierra donde se fundaron las Juventudes Socialistas hace 120 años, por Tomás Meave. Muchas gracias a las Juventudes Socialistas de Euskadi, Víctor, gracias también al partido Eneco, por invitarme a estar hoy aquí y os quiero enviar también un saludo de nuestro secretario general, de Víctor Camino. Es un motivo ya de orgullo estar hoy aquí, pero a eso se le suma en el marco en el que nos encontramos en esta mañana, los premios Oro y Menegovac, que ponen en valor, reivindican, homenajean a todas aquellas personas que se lo han jugado todo, lo más valioso, la vida, por conseguir vivir en paz, para conseguir una sociedad libre de cualquier tipo de violencia y lograr la convivencia entre todos y todas. Y por ello hoy también quiero reivindicar y enviar nuestro ánimo y fuerza a la sociedad ucraniana que sufre ya más de un año la invasión de un tirano como es Putin. Nunca deberíamos permitir que las diferencias en las ideas nos llevará a la violencia. Y las juventudes socialistas podemos estar muy orgullosas de estar siempre frente a cualquier hecho violento que ataca la democracia y los valores democráticos que entre todos y todos nos hemos dado y brindado. Compañeros, compañeras, en los premios Oro y Menegovac se han puesto en valor figuras de la talla de José Luis Rodríguez Zapatero, de Pachi López, de Arantxa González Cegaña, entre otros y otras. Les debemos estar muy agradecidos, porque gracias a ellos y al esfuerzo de tantas y tantas personas más reconocidas, anónimas, colectivos sociales, hoy podemos estar aquí en estos premios con la tranquilidad de vivir en una sociedad libre del terrorismo que durante tantos años hemos sufrido, pero que hoy ya es pasado. Sí, hoy ese terrorismo ya es pasado. Le pesa a quien le pese y aunque algunos intentan seguir agitando esa bandera porque no tienen ni proyecto ni otro discurso, ellos también saben que el terrorismo se ha acabado. Desafortunadamente, esos mismos que siguen agitando la bandera del terrorismo de ETA son los que niegan el terrorismo machista. ¡Qué paradoja! Bueno, pues que sepan que el Partido Socialista y la Juventud de Socialistas vamos a trabajar incansablemente hasta acabar también con el terrorismo machista. Y lo vamos a hacer como hemos hecho siempre, gobernando, legislando y del lado de la democracia y la justicia hasta conseguir una sociedad libre y de la violencia machista. A las puertas del 8M tenemos que reivindicarlo más que nunca. Basta ya de violencia machista, basta ya de los que niegan la violencia machista y basta ya de los que quieren pactar con quien la niegan. La quinta edición de estos premios de la Memoria y la Libertad homenajea a la Juventud de Laboralistas Noruegas, que sufrieron el ataque de un ultraderechista que sin argumentos solo pudo usar la violencia para acabar, o eso pensaba él, con el progreso y las ideas socialistas. Aquel atentado en el 22 de julio de 2011 acabó con la vida de 77 compañeros en total, 69 en la isla de Utoya, y aquel atentado nos afectó a todas las juventudes de Europa y del mundo que lo sentimos como si fuera un atentado a nuestros propios compañeros, porque sí, todos somos compañeros. Lo que no sabía aquel terrorista es que ni nos íbamos a callar, ni nos íbamos a rendir, ni íbamos a amedrentarnos. Al revés, salimos con más fuerza a trabajar y a luchar desde la paz por seguir avanzando en el progreso en toda la sociedad. Gracias, compañeros y compañeras de las Juventud de Laboralistas y de la Asociación Mitido de Julio, Nanri y Fabián. Gracias, primero, por no rendiros nunca. Gracias por seguir recordando cada día a aquellas 77 personas. Gracias por seguir defendiendo la libertad, las ideas socialistas. Gracias por vuestro esfuerzo y vuestro compromiso. Sois un ejemplo para todos los movimientos progresistas y socialistas en el mundo. Desafortunadamente, en España y en Europa y en el mundo, vemos como los movimientos de extrema derecha están creciendo y ganando peso en los parlamentos y en las instituciones. Son los mismos de siempre, que durante mucho tiempo han estado callados. Son los mismos que nunca defendieron la democracia ni nunca la defenderán. Y ante ellos, las Juventud de Socialistas tenemos una enorme responsabilidad, la de ser la vanguardia y el dique de contención. Pero solo podemos hacerlo de una sola forma. La que siempre hemos defendido, la de las ideas y la democracia. La del papel del BOE, que mejora la vida de las personas. El salario mínimo interprofesional, que tanto nos afecta a los jóvenes. El bono cultural, porque sin cultura no hay progreso. El bono transporte, para poder desplazarnos de una manera mucho más sostenible y mucho más económica ante la subida de precios que sufrimos ahora. La ley trans, la ley de aborto, la ley del sí es sí, la reforma laboral. Tenemos que seguir trabajando. Claro que sí. Porque ese lema que tanto usamos ahora, ya lo decía nuestro fundador Tomás Meave, no dejar a nadie atrás. Y es por eso que siempre hemos sido la vanguardia de nuestro partido. Y lo vamos a seguir siendo. Termino, compañeras y compañeros, con una cita muy conocida del fundador del PSOE, de Pablo Iglesias. «Soy socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia a que las anima, sino para llevarlas a todas partes». Y eso es, compañeros y compañeras, lo que tenemos que hacer el próximo 28 de mayo en las elecciones municipales aquí y en las elecciones municipales y autonómicas en el resto de territorios. Llenar las urnas de socialismo para seguir mejorando la vida de las personas desde la igualdad de oportunidades y la justicia social. Esquerricasco, compañeros, compañeras, y vivan las juventudes socialistas. Os dejo con el secretario general de las juventudes de Estado de Euskadi, de Convistar Trimiño. Bueno, muchas gracias, Diego. Esquerricasco, Eguerdion, Gustioi. Muchas gracias a todos los compañeros de Juventudes que estáis hoy aquí. También a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista por estar acompañándonos. Gracias, Seneco. También gracias, José Ignacio. Gracias a las personas que nos han dado la oportunidad de escucharos en la mesa redonda que hemos tenido esta mañana. Gracias, Iñaki. Que no lo veo, pero estará por ahí seguro. Gracias, Iñaki. Gracias también, Denis, por haber querido ir de la mano con nosotros en la celebración, en el desarrollo de estas jornadas tan importantes y por haber querido trabajar con las juventudes socialistas de Euskadi para poner en el centro y en el foco este tipo de discursos, hacer pedagogía en este sentido. La verdad que para nosotros ha sido un placer absoluto poder recorrer este camino contigo. Y, bueno, first of all, sorry for my bad English and for my even worse pronunciation, but thank you very much for your words, for your time here and for sharing your experience with us. It has been a pleasure and thank you very much, Fabian and Ninra. Bueno, y así es que estas jornadas, que es la quinta edición de Los Herói Menegoa, que celebramos las juventudes socialistas de Euskadi, son un momento del año muy especial para nosotros. Sabéis también que lo celebramos por estas fechas, por febrero o marzo, porque cada año, estos dos meses, febrero y marzo, son meses de recuerdo especialmente duro para la familia del socialismo vasco. Meses con demasiados días teñidos de rojo. Y esta cuestión, junto con el hecho de que el día 11 de marzo se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, es la razón por la que las juventudes socialistas de Euskadi cada año celebramos Los Herói Menegoa en esta época del año. Y hoy, con mi intervención, más que hacer un mitin o un discurso emotivo o épico que tanto gustan y que tanto valen en política, así que quería aprovechar este espacio, estos minutos, para compartir una serie de reflexiones con vosotros y con vosotras. Para reflexionar sobre el valor de la memoria, sobre la importancia de las políticas de memoria para las personas jóvenes, pero también sobre la importancia de las personas jóvenes como creadoras de políticas de memoria. Y para reflexionar sobre de qué hablamos las juventudes socialistas de Euskadi a las que yo represento cuando hablamos de memoria, de políticas de memoria y cuando hablamos del papel que las políticas de memoria tienen en las sociedades actuales. Porque la memoria es eso que entra en juego en nuestras sociedades actuales, en esa dura tensión que sigue existiendo entre el doloroso recuerdo del sufrimiento de nuestro pasado, de las vidas que no volverán por un lado y la incesante búsqueda de blanqueamiento y de amnesia colectiva por parte de quienes hicieron posible tanto sufrimiento por el otro lado. Nosotros, nosotras, entendemos la memoria como ejercicio social constante, permanente y transversal, como ejercicio colectivo indispensable. Y con memoria no nos referimos a una simple narración de los hechos, a un ejercicio de historiografía que es indispensable, por supuesto. No se trata tampoco de volver a juzgar hechos ya juzgados. Hablamos de mirar atrás, sí, pero de mirar atrás a través de unos mínimos valores morales compartidos, sabiendo que de la manera en que nos acercamos a nuestro pasado depende la manera en la que encaramos el presente y afrontamos el futuro. Hacer memoria es un acto de justicia con las víctimas del terrorismo, desde luego. Y no hacer memoria es un acto de indignidad como sociedad. Hacer memoria es saber qué pasó, dónde estuvo y dónde no estuvo cada cual. Saber cómo pasó, por qué pasó. Pero, aun siendo esto mucho, la memoria es mucho más que todo ello. Porque no podemos caminar hacia el futuro sin saber de dónde venimos. No podemos vivir el presente sin saber cómo se construyó y cómo se trató de destruir nuestras sociedades actuales. Necesitamos saber cuáles son las sendas que debemos evitar como sociedad. Y para ello es imprescindible conocer a dónde nos llevaron las sendas que se recorrieron en el pasado. Y es ahí donde entra en juego el valor de la memoria. Su potencial como ejercicio de reconocimiento a las víctimas, pero su potencial también como cómplice imprescindible para poder construir un futuro compartido, sustentado en el respeto a todos aquellos valores y principios que dan de dignidad a la vida humana. Por eso es fundamental que las generaciones más jóvenes se empapen de memoria. Que conozcan las consecuencias de deshumanizar al adversario político. Las consecuencias de no reconocer la verdad de quien tenemos enfrente. Las consecuencias de llevar al extremo más irracional la fascinación por las banderas, las patrias y las fronteras. Que conozcan el papel de determinadas palabras como generadoras de odio. Que conozcan cuál es el siniestro resultado de esparcir esa semilla del odio al diferente. Pero han de conocer también el valor de la palabra para atender puentes que nos ayuden a evitar aquellas sendas peligrosas. Y es que nadie con un mínimo de honestidad puede atreverse a despreciar el papel de la memoria como pilar de una sociedad mejor, garante de derechos y de libertades. Porque memoria no es remover el pasado. Es analizarlo desde una perspectiva moral para construir un futuro mejor. ¿Y quién puede tenerle miedo a esto? Por eso es necesario reivindicar que la memoria debe ir vinculada necesariamente a la juventud. Porque es la dignidad de la memoria la herramienta con la que las personas jóvenes se armarán de valores y de razones para defender la tolerancia, la diversidad y el respeto en la sociedad del mañana. Es necesario reivindicar el valor de la unión entre diferentes. El valor de la diversidad como forma de superar los odios. La superioridad moral real de las miradas abiertas al mundo, frente a la búsqueda obsesiva de aquello que nos diferencia y nos distingue del resto. La virtud del federalismo y del internacionalismo, frente a los nacionalismos y a los extremismos, para construir sociedades abiertas, plurales y tolerantes. Juventud es una palabra que nos evoca principalmente presente y futuro. De las personas jóvenes será el futuro y de las personas jóvenes debe ser también el presente. Por eso es con ellos y con ellas, con las personas jóvenes con quienes se debe volver a mirar el camino ya recorrido. Y hacerlo a través de una mirada honesta, porque solo una mirada honesta al pasado puede resultar constructiva para nuestra sociedad futura, sin relativizaciones y sin ambigüedades que distorsionen el papel transformador de la memoria. En ello estamos y estaremos todas las personas que nos consideramos progresistas y demócratas, porque de ello depende el progreso y la democracia en Europa. La memoria es algo que debemos a quienes dieron o arriesgaron su vida para que hoy podamos disfrutar de esa libertad de la que ninguna persona debería carecer, pero que a muchos se les negó en esta tierra durante demasiado tiempo. Esa libertad hoy la tenemos gracias a compañeros socialistas como Isaías Carrasco, como Fernando Huesa, como Maite Torrano o como Joseba Pagaza, entre otros muchos, claro. Esa libertad la tenemos también gracias a militantes y cargos de otros partidos del Partido Popular, como Gregorio Ordóñez, como Miguel Ángel Blanco o como José Mari Pedrosa. También gracias a los miembros de los cuerpos de seguridad como Jorge Díez, como Eduardo Pueyes o como Carlos Sae, o a empresarios como Ignacio Uría o José Mari Corta, o a periodistas como José Luis López de la calle. Son muchos, muchísimos, demasiados, por supuesto. También hay libertad en Europa gracias a todos aquellos compañeros y compañeras, como los compañeros noruegos de la AUF, que dieron su vida, que fueron asesinados por dedicar su vida a defender una sociedad en la que cupiésemos todos y todas. A todos ellos les debemos memoria, pero no solo. Le debemos memoria también a todas aquellas personas cuyo nombre aún ni conocemos. A todas esas generaciones que vendrán y a las que debemos legar una sociedad construida sobre firmes principios morales y sobre fuertes pilares éticos. Porque son imprescindibles y porque la acción política debe ser quien construya esas sociedades. Esas sociedades que deben sustentarse en los valores de tolerancia, respeto y pluralidad. Y la memoria de lo que hemos sido debe atravesar todos estos valores y acompañar esa construcción del futuro por el que luchamos los progresistas de toda Europa. Aquí en Euskadi y también en Noruega, por supuesto. La memoria no puede ser ni es un obstáculo para avanzar, sino que es como esos retrovisores que nos ayudan a avanzar hacia adelante en el camino con mayor seguridad. Es un elemento en la memoria con connotaciones de pasado, sin duda, pero es una herramienta imprescindible para construir futuro. Por eso, por los que fueron, pero también por los que son y por los que vendrán, queremos decir hoy aquí, con toda la solemnidad y la contundencia que merece. Que frente a los propagadores de la desmemoria y frente a los propagandistas del relativismo moral, las juventudes socialistas de Euskadi. Pase lo que pase, pese a quien le pese, y cueste lo que cueste, ni olvidamos ni olvidaremos. Y que frente a la búsqueda de lo que nos separa y de lo que nos distingue, buscaremos siempre lo que nos une, lo que nos integra, lo que nos hace iguales y lo que nos hace libres. Es que, Ricasco, muchas gracias. Y ahora os dejo con el secretario general de los socialistas vascos, con Eneco Andresa. Gracias. Un on guzti hoy, buenos días a todos y a todas. Good morning, everybody and very especially to Fabian and to Nimra. Eskerrik asko, Victor, muchas gracias. Eskerrik asko, gazte, socialistei, haurten ere oroimen egoak saio hau antolatzeatik. Ezinbesteko ekitaldia dugu gaurkoa eta beti oroimen egoak sarien ekitaldi hauek. Eta gure iraganikin berriz ere elkartzeko balio diuna. Memoria egiteko, baina baita ere, etorkizunera begiratzeko, esperantzaz etorkizunari begiratzeko egian, pluraltazunean eta eta baita ere tolerantzian onarritu behar den elkarbizitzan aurrera egiteko. And thank you very much, Fabian and Nimra, for coming here today. Thank you for sharing your experience with us, for being an example of dignity and strength. When Utoia's tragedy happened, our heart sang as basc socialists. The persecution we suffered and in the vast country recurred in a big way at the other end of Europe. And from there arose a bond of solidarity that we want to honor today. Utoia es, desde aquel terrible julio de 2011, un lugar que va a quedar para siempre asociado en nuestra memoria a la lucha por la libertad. Unha pequena isla cercana a Oslo que ha pasado a formar parte de la larga lista de puntos que el terrorismo ha convertido en símbolos de la barbarie, como pueden ser Bataclan, Atocha o tantos otros, como nos ocurre aquí, a nuestra pequeña escala, con la calle Navas de Tolosa de Mondragón o los jardines de la libertad en Vitoria. Es una de las consecuencias del terrorismo, que con su crimen impone una nueva identidad a los lugares y a las personas que ataca. Dice el escritor francés Iván Llablonca que ahí reside el poder del asesino sobre su víctima. No solo le quita la vida, no solo intenta quitarle la dignidad, sino que traza el curso de ésta. El asesino se queda para contar su versión, para arrepentirse o para pavonearse. La víctima no. Será víctima para siempre, para el resto de su vida, si con suerte consigue mantenerla. Se le despoja de todo lo que era y todo lo que le quedaba por ser. Y por eso es tan importante rebelarse ante este destino. Por eso es tan importante levantarse y reivindicarse ante quien te ha querido anular, ante quien te ha querido quitar esa dignidad. Se lo dijo precisamente uno de los supervivientes al asesino de Utoia. Debes saber que tu plan no va a funcionar. No vamos a responder al mal con más mal. Y vamos a ganar porque somos más grandes que tú. Esta es la idea a la que nos tenemos que agarrar. Porque la lucha contra el terrorismo es una lucha ética y una lucha moral. Es una lucha por los principios democráticos. Es una lucha por un modelo de sociedad diferente. Y a nosotros, que lo hemos sufrido en Euskadi, lo sabemos especialmente bien. Defendemos una sociedad más justa y más libre. Una sociedad tolerante con el diferente. Tolerante incluso con aquellos que en un momento dado nos quisieron anular. Buscamos, perseguimos un Euskadi mejor. Y no hay balas, no hay bombas, no hay agresiones, no hay violencia que puedan acabar con nuestras ideas. 69 jóvenes socialistas fueron asesinados en Utoya, pero sus ideas siguen hoy más vivas que nunca, siguen hoy más fuertes y más vigentes que nunca. No han destruido a los socialistas noruegos como tampoco ETA consiguió destruir a los socialistas vascos y a los socialistas españoles. Al contrario, hoy gobernamos en ambos países y el recuerdo de los ausentes nos une y nos da fuerzas para seguir adelante. Han pasado ya doce años de aquella masacre, doce años también del fin de ETA y como los noruegos también en Euskadi hemos ido aprendiendo a restañar heridas, a mirar a nuestro pasado con verdad y con valor. Y no está siendo fácil porque la verdad la mayor de las veces duele y se generan conflictos. Lo hemos vivido esta misma semana en torno al 3 de marzo en Vitoria con exigencias de perdón a un gobierno democrático que fue precisamente víctima del fascismo primero y del terrorismo después. Pero los socialistas vamos a ser firmes en esa y en tantas peleas que nos hurgan. No vamos a admitir que se juegue con la memoria ni que se hagan relatos interesados en los que cada uno se resitúa según le conviene. Vamos a defender que nunca ha habido razón política que justifique ningún tipo de violencia y la vulneración de cualquier tipo de derechos. Que el objetivo principal del terrorismo fue atacar precisamente al pluralismo y las instituciones democráticas de este país. Y que ahora que por fin hemos consolidado la democracia lo que nos toca precisamente es trabajar por un futuro basado en la convivencia y en el respeto inexcusable a los derechos humanos a todos los derechos humanos. Azqueak gara libreak gara terrorismoa garaitu dugu eta orain elkarbizitza sendotzeko lan egin behar dugu. Egiaren alde lan egin behar dugu. Ez dugu indarkeriaren justifikazio horik honartuko. Ez da memoriaren arloan kontaketa interesatuak egitea. Terrorismoaren elburu nagusua erri alde honetako anistasuna politikoa eta erakundeak erasotzea izan baitzen. Eta horiek defendatzea da fanatismoaren aurka egiten dugu tres narik honena. Utoia nos enseñó que el fanatismo es un virus que siempre anida en las sociedades democráticas, que está latente aunque no siempre se exteriorice en toda su crudeza. Nunca podremos estirparlo por completo pero sí podemos trabajar en el campo de la educación, de la memoria, del respeto a los derechos humanos y al pluralismo de la sociedad porque es el único camino para ser más fuertes ante las amenazas y por qué no decirlo también para ser más libres. La mejor herramienta para construir unas sociedades más tolerantes y mejores. Verás, eskerrik asko gazte socialistei bide honetan jarraitze agatik and thank you Workers Youth League for keep fighting. Eskerrik asko. aplausos 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 Gracias.